Bienvenido a Gentleman's Gazette a nuestra serie ¿Qué usaban realmente los hombres? Hoy veremos el estilo desde 1900 hasta 1910, una época también conocida como Era Eduardiana, a pesar de que técnicamente empezó en 1901. Quizá haya oído la frase estilo de cambio de siglo, pero ¿qué significa realmente y en qué se diferencia lo que usaban los hombres en 1901 de lo que usaban en 1911 o 1921? De eso tratará este video. La década comenzó durante el final de la era victoriana con la muerte de la reina Victoria al 22 de enero de 1901. El mundo pasó verdaderamente a una era diferente. La tecnología se desarrollaba rápidamente y la gente tenía esperanza de que el futuro traería algo mejor que la austeridad victoriana. El mundo moderno que conocemos hoy, con fines de semana y tiempo libre, comenzó entonces. A los trabajadores se les comenzó a ofrecer descansos más largos en los cuales podían relajarse, a pesar de que las fotos de la época no parezca así. Es broma, de hecho en aquel entonces tomar una foto tomaba tanto que la gente no podía quedarse así por varios minutos. Así que posaban de forma relajada y entonces solían verse bastante serios. Debido a sus tantas imágenes y fotografías monocromo, sería fácil suponer que esta época era sumamente aburrida y poco emocionante. Sin embargo, era todo lo contrario. Este error se perpetúa en la actualidad cuando la representan, pero la gente usaba bastante color. Por razones prácticas nos centraremos en la ropa que se usaba en Estados Unidos y en Europa. Si no, el video sería igual de largo que una década. A diferencia de hoy, lo más importante en 1901 era el sombrero. El estilo más popular no era el de copa alta, sino la boina de una sola pieza con visera. Si no estás seguro de qué es eso, puede ver nuestra guía completa sobre la boina con visera en nuestro canal. En ese entonces era mucho más pequeña y corta que, digamos, en los años 30. Normalmente la usaban los hombres de clase obrera durante el día y para trabajar, pero también los de clase alta para practicar deporte o cazar. Los hombres de clase media alta y alta solían usar sombreros hongo, a pesar de su origen obrero. A principios de la década estos tenían una forma muy similar a aquellos de la década de 1890, copa alta y ala rígida. Sin embargo, para 1910 la altura de la copa se había reducido considerablemente. No obstante, mantenían su curva dorsé en el borde del ala. Por supuesto, también tenemos un video entero dedicado solo a los sombreros hongo. Otro sombrero muy popular de la época fue el sombrero Homburg, que tomó su nombre de la ciudad alemana Bad Homburg. Al rey Eduardo VII le gustaba vacacionar en Bad Homburg. Vio allí el sombrero, se lo trajo y lo popularizó. En el 2011 visitamos la ciudad de Bad Homburg y su museo de sombreros, y por supuesto entre los que tenían había muchos Homburg. En aquel entonces eran más suaves que un sombrero hongo o uno de copa alta, por ejemplo, y tenían un tipo diferente de curva en el ala, que también se conoce como curva de caldera. No era exactamente como la de un sombrero hongo, pero sí claramente diferente a la de un sombrero de fieltro de hoy en día. A veces la altura de la copa era baja y la curvatura era extrema en los sombreros Homburg. Se podían encontrar en una gran variedad de colores y acabados, a veces con un moño de color diferente al de la cinta. Hoy el Homburg se considera un sombrero muy formal, pero en 1905 se podía usar en muchas situaciones. Durante los meses cálidos del año casi todos los hombres usaban sombreros de paja. Particularmente, el canotier era un elemento de uso frecuente de la moda masculina. ¿Qué es un canotier? Es un sombrero hecho de zenith, una paja trenzada, que es plano en la parte superior y tiene una ala plana y una copa baja. A menudo los verá con unas cintas de colores porque son divertidos. Debido a que tantos hombres los usaban, algunos historiadores señalan este sombrero como un signo de igualdad, porque todo hombre, independientemente de su clase social, usaba un canotier. Otro sombrero veraniego popular de la era edwardiana fue el sombrero Panamá. El presidente Roosevelt usa uno de estos sombreros de paja en el canal de Panamá en 1906 y por lo tanto se convirtió en el sombrero Panamá. Por supuesto, fue una decepción para los ecuatorianos porque, tradicionalmente, el Panamá siempre se ha tejido en Ecuador. Así es, nunca se tejió en Panamá. Si le gustaría aprender más sobre el famoso sombrero Panamá, tenemos una guía entera sobre él. Por supuesto que los hombres también usaban sombreros de copa alta. Este sombrero distinguía al hombre de clase media del hombre de la clase trabajadora. Solían conseguirse por encargo. Eran costosos y lujosos. Tenían la copa alta y plana. Y, en aquella época, la curva de la copa era más pronunciada que la del sombrero que tengo puesto ahora. Su acabado solía ser de una felpa de seda brillante, un material que hoy en día ya no se fabrica. En décadas anteriores, el sombrero de copa alta había sido la única opción apropiada para atuendos formales, tales como aquellos con saco de chaqué o levita. Pero después, la popularidad de este tipo de sombrero comenzó a desaparecer, junto con la importancia de la aristocracia. Como puede ver en esta fila de tocados, había muchas alternativas. Como los sombreros de copa alta eran rígidos y había que llevarlos en una caja grande, fue también en esta época que se inventó el clack. A primera vista parece un sombrero de copa alta, pero tiene muelles en el interior, por lo que es plegable. Se parece un poco a un sombrero de copa alta, pero si analiza de cerca puede ver claramente la diferencia. ¿Cómo se veían los hombres debajo del sombrero? Por lo general se peinaban el cabello muy liso para que no se les saliera ni un pelo del sombrero. Algunos también se dejaban el pelo corto y para peinárselo usaban algún tipo de aceite. Podía ser de coco, de ricino o de almendra. Otros utilizaban pomada u otros menjunjes. En definitiva, el producto de aceite para el cabello más popular era el macazar. Todos estos aceites y productos eran sumamente difíciles de quitar de la tela. Y si no me cree, solo pregúntele a mi esposa, porque cuando yo usaba pomada nuestras sábanas eran un asco. De hecho provocaba tanto lío que se inventó el antimacazar. Un trozo de tela blanca que se colocaba arriba de las sillas para que los hombres no mancharan permanentemente el tapizado. A los hombres no solo les gustaba peinarse el cabello, también se arreglaban el vello facial en esta década. El bigote peinado con cera estaba de moda. Al mirar fotografías antiguas, algunos de sus estilos resultan muy interesantes. El bigote manillar, el bigote de morsa o el imperial se usaban bastante. También eran populares las barbas pequeñas o el bigote tipo lápiz. Las barbas más crecidas eran más algo de caballeros de mayor edad. Mientras que los más jóvenes preferían afeitarse completamente. En cuanto a la vestimenta, las prendas superiores o las camisas de vestir que se usaban en la era eduardiana eran muy diferentes a las de ahora. En primer lugar, las camisas eran mucho más largas y se doblaban entre y alrededor de las piernas para que no se salieran. Si quiere ver cómo se ve eso, vea este video de Antique Menswear. Las camisas masculinas eran principalmente de colores pastel, a rayas de varias anchuras o con micropatrones. Los puños de las camisas podían ser sencillos, es decir, con botones franceses, con gemelos o desmontables. Los cuellos también podían quitarse. Eso eliminaba la necesidad de lavar toda una camisa a mano. Se podía lavar el cuello y los puños por separado. Prácticamente lo único que se veía de la camisa en público. Todo lo demás quedaba cubierto por las prendas de cuello y el chaleco, que tenía un punto de botonado muy alto. A menudo los cuellos almidonados se pulían, por lo cual no parecían de algodón. Hoy todavía existen en la ropa nocturna, pero en aquella época había muchos estilos de cuello. Los que apuntaban hacia abajo, los club, los cuadrados, los levantados y la gran diferencia era que, por lo general, eran bastante altos en comparación con los actuales. Había que sujetarlos a la camisa con un techón delante y otro atrás. Debido a la altura de 3, a veces 4 pulgadas o 7 y medio o 10 centímetros, algunos llegaron a ser mortales. Hablamos más sobre eso en nuestro video de los errores de la moda del siglo XX. El tipo de cuello que uno usaba dictaba parte de la prenda de cuello. Si era un cuello con una abertura muy estrecha, se debía escoger un nudo muy pequeño. Si era más ancho, uno más grande. Básicamente es lo mismo que hacemos hoy si prestamos atención a nuestro aspecto exterior. Hablando de corbatas, había mucha variedad de la época eduardiana. Había corbatas normales, moños y gaznés. Incluso había corbatas de fantasía como la corbata Belly Warmer o el moño Windsor. Por lo general, la tela seguía siendo muy cara. Y como los chalecos se abrochaban muy arriba, las corbatas solían ser mucho más cortas que las de ahora. Las corbatas formales de seda solían ser mucho más anchas, lo que resultaba en nudos más grandes. En ese entonces era muy común usar un fistol. En primer lugar, para mantener la corbata en su lugar, pero también para añadir algo de brillo decorativo al atuendo. Estos fistoles podían ser baratos y algo alegres o extremadamente costosos y adornados con diamantes. Obviamente según la clase social de la persona y el tamaño de su billetera. Curiosamente, algunas prendas de cuello, en particular los moños, podían comprarse con un pequeño broche atrás que normalmente quedaba cubierto por el cuello del saco. A decir verdad, la historia de los moños es bastante fascinante. Puede aprender todo sobre ella en nuestro video de aquí. En cuanto a los sacos y trajes, la idea de que todo se hacía a mano en esa época no es del todo cierta. Sí, por supuesto que había mucho más trabajo manual, había muchos más sastres, pero la producción en masa había comenzado con los uniformes y para ese entonces se había extendido a la población general. Había grandes almacenes que ofrecían trajes ya confeccionados, a menudo hechos a máquina. Para 1901, la levita ya había perdido bastante popularidad y el saco de chaqué era cada vez menos popular. Los hombres más jóvenes a menudo ya ni siquiera usaban chaqué, sino algo conocido como traje lounge, que era un conjunto extremadamente informal que luego se convertiría en el traje tal y como lo conocemos hoy. Si le interesa la historia del traje, este video nuestro le encantará. El saco lounge fue el que ganó popularidad más rápidamente y todavía se puede encontrar en diferentes versiones. Eran más cortos que el chaqué o la levita, pero a veces llegaban hasta la mitad del muslo. Siempre cubrían la parte trasera. No se puede decir lo mismo de todos los sacos modernos. Los lounge no solían tener aberturas, pero a veces sí. A menudo su corte se asemejaba más al de un abrigo y llevaban botones en la espalda. En general, la variedad de la ropa masculina tradicional era mayor que la actual. Un estilo común de los sacos era el frente de corte redondeado. Es decir, que los costados eran muy abiertos. Algo como inspirado en los chaqués, pero más corto. Dicho esto, también se podían encontrar sacos rectos con esquinas cuadradas. Repito, había mucha variedad. En comparación con los sacos de hoy, el punto de abotonado era mucho más alto. Los sacos rectos tenían tres o cuatro botones y la ubicación del botón de la cintura era bastante alta. Esto último también aplicaba a los sacos cruzados, los cuales se abotonaban hasta el final. Durante esta época, el sac-suit era particularmente popular en Estados Unidos. Y tenía mucho relleno en los hombros porque era el look de moda en aquel momento. Muchos sacos tenían puños. A veces eran simplemente costuras y a veces eran puños de verdad o algo que llamara la atención hacia las muñecas. Solían tener dos o tres botones. Algo muy diferente de la mayoría de los puños de cuatro botones que vemos hoy en día. En cuanto a las telas, se usaba el lino, la lana, el algodón o el tweed, pero a veces no eran tan suaves y el acabado no era tan bueno como ahora. Dicho esto, generalmente tenían una mejor caída y los intrincados tejidos e hilos tenían una profundidad de color fenomenal. El tweed era popular en los sacosport y estos solían tener una abertura central dado su uso en la quitación o también una espalda con pliegues para actividades deportivas. ¿Por qué? Ayudaban a moverse más fácilmente. Los elementos funcionales como los bolsillos de parche con botones o con tapas también se usaban mucho. También se veían hombres que usaban chaleco y saco a juego con pantalones contrastantes o traje con chaleco contrastante. Por lo general, a los hombres casi nunca se los veía sin saco. Solo aquellos que hacían trabajos manuales intensos a veces se los quitaban, pero incluso entonces seguían usando un chaleco, lo cual nos lleva muy bien a nuestro próximo segmento. Los chalecos eran a menudo rectos, solían tener alrededor de cinco o seis botones y en el frente tenían las puntas muy cortas, a diferencia de los más modernos o los que se vieron en los años 30. Los estilos más elegantes tenían botones desmontables o intercambiables, algo que todavía se puede encontrar hoy en chalecos de noche de gama alta. Mientras que los sacos rectos eran más comunes, también había una variedad de sacos cruzados y estos solían abrocharse bastante arriba. Algunos en cierto ángulo, algunos de forma recta, algunos eran planos abajo, otros no. Nuevamente, había mucha variedad. Los pantalones de principio de siglo tenían un corte más bien ajustado. También se los conoce como pantalones drain pipe y se preferían por su silueta delgada. Por lo general, tenían una parte trasera fishtail si eran para usar con tirantes y bolsillos frontales o laterales. Las trabillas existían y eran cada vez más populares, sobre todo en Estados Unidos. El tiro de los pantalones era bastante alto y solía terminar unos dos centímetros y medio por encima del ombligo. En décadas anteriores, las trabillas solían ser algo muy informal en los pantalones, pero en Estados Unidos ahora también estaban presentes en otros estilos de ropa. Los pliegues en los pantalones no eran populares, pero si tenían un pliegue central, se podía sin duda denotar la riqueza de sus dueños, porque un hombre o familia comunes no habrían tenido el equipo de planchado para conseguir este bonito detalle. Los dobladillos eran populares en los pantalones más informales, los otros no los tenían. En general, en las ilustraciones viejas rara vez se ven quiebres en los pantalones, porque a menudo se usaban con botas, y el dobladillo delgado probablemente no hubiera permitido mucho quiebre. Puede que el calzado masculino más popular de la época hayan sido las botas. Los oxfords existían, pero se usaban más para actividades informales, lo cual es curioso porque hoy en día unos oxfords con costura en las punteras posiblemente sean el calzado más formal que un hombre llegara a tener. Como muchos hombres usaban botas, había muchos estilos diferentes. Estaban las Balmoral, las botas con botones y otras. Normalmente se fabricaban con piel de caballo, de vaca, de becerro o de potro. ¿Qué es eso? Bueno, el becerro es la cría de la vaca y el potro es la cría del caballo. Durante la era eduardiana también se vieron más combinaciones de materiales en las botas con botones, inserciones de ante con piel de becerro normal o diferentes colores, lo cual fue básicamente el nacimiento de los zapatos de espectador. Si quiere aprender más sobre su historia, vea este video. Hay que tener en cuenta que las agujetas que se usaban entonces solían ser anchas, realmente anchas. Su material era satín brillante. En la actualidad, los hombres con mucho estilo siguen usándolos con los Oxfords de charol de los conjuntos nocturnos, pero en esa época los usaban con sus atuendos deportivos informales. Si le interesa ese look o quiere subir el nivel de su smoking, visite nuestra tienda para ver nuestra pequeña selección de agujetas más anchas. Aunque en ese entonces había Oxfords, las formas eran muy diferentes. En Estados Unidos, las puntas más redondas y altas eran sumamente populares. También puedo notar que tenían costuras mucho más finas en la vira, pero también en la pala. Incluso los agujeros del picado eran más pequeños y refinados. En las botas masculinas, los tacones eran más altos. Aunque algunas personas las confunden con botas femeninas, en aquella época era bastante normal tener tacones relativamente altos. Pero las botas femeninas tenían un tacón aún más alto y más delicado que el de las masculinas, así que siempre se podían distinguir. Basta con ver estos tacones de zapatos femeninos y estos de masculinos. Por supuesto que el hombre de clase trabajadora no usaba botas con botones finas de dos tonos, sino que se ponía unas botas de trabajo con suelas de goma que soportaban el trabajo duro. En cuanto a los abrigos largos, había mucha variedad. Sé que muchos piensan que los abrigos rectos eran los más populares, pero también se podían encontrar cruzados. Los abrigos con seis u ocho botones, como los de esta imagen, eran bastante comunes, al igual que los cuellos de terciopelo y los forros y cuellos de piel. No solo aportaban calor, sino que también mucho estilo. Otro abrigo muy popular era el Chesterfield, que se inventó en la década de 1840. Para aprender su historia, visite nuestro sitio web. Básicamente fue una alternativa a la levita ajustada que no se quitaba en interiores. Este sí se quitaba. Había muchos otros abrigos largos populares en aquel tiempo. Estaba la capa Inverness y el Ulster, que también tenía capa. Ambos eran largos y llegaban debajo de las rodillas. La capa Inverness le debe su nombre a Inverness, Escocia, y originalmente se conocía como abrigo Inverness. En la década de 1880, se eliminaron las mangas y se amplió la capa. Dependiendo de su tela, se podía usar como abrigo largo de noche si tenía una worsted fina y negra, o como prenda de campo si era de tweed. A menudo, la capa se podía abotonar o enganchar adelante, y podía tener distintos cuellos o solapas. A diferencia de la capa Inverness, el Ulster tiene mangas más largas, su capa es más corta y tampoco se puede abotonar al frente. Fue inventado por McGee & Company en 1866 como un abrigo resistente para exteriores. Para saber más sobre él y su evolución, vea esta guía. Otro abrigo popular es el Covered, que sigue siendo popularizado por la marca inglesa Cording's. Fue originalmente hecho para montar a caballo y cazar, y rara vez medía más de 86 centímetros de largo. Hoy es bastante más largo y si quiere aprender más sobre su historia, vaya aquí. Ahora hablemos de los accesorios. En aquella época, los hombres seguían usando relojes de bolsillo, y cuando murió la reina Victoria, se vendieron muchas leontinas conmemorativas a bajo precio, por lo que muchos hombres se hicieron de ellas. Por supuesto, los de clase alta tenían maravillosas leontinas y relojes que destacaban entre la multitud. También se podía caminar con un bastón, no para asistirse físicamente, sino simplemente para evocar más autoridad. El bastón más barato era el de Wangi, popularizado por Charlie Chaplin. Un estilo común de gemelos eran aquellos de oro o plata maciza y cadena, aunque también había gemelos con pasador recto. A menudo estaban detalladamente grabados. Los artículos para la visión también estaban comenzando a variar. Los hombres podían escoger entre una variedad de monóculos, gafas o quevedos. Podían elegir entre oro, plata, caray o celuloide. Algunos incluso tenían montura de cuerno. Los quevedos también podían ser muy diversos. Un ejemplo es el estilo Fits You, conocido también como Fingerpiece. Las gafas con patillas eran menos populares en esa época, lo que contrasta con los tiempos que corren. Las gafas de esa época tenían marcos redondos y patillas muy finas. Lo hermoso de la era eduardiana era que los caballeros tenían un gran guardarropa. Algo diferente para cada ocasión. Sí tenían suficiente dinero, por supuesto. Si no, su guardarropa era muy limitado y debían conformarse. Por la noche se usaban conjuntos de frac o de smoking. Durante el día se podían usar trajes con plus fours, trajes para montar, etc. También había sacos geniales con cinturones y muchos pliegues, como las chaquetas Norfolk o Semi-Norfolk. Las chaquetas Norfolk con cinturón y los trajes de Tweed solían usarse con pantalones Knickerbockers y calcetines por encima de la pantorrilla de lana gruesa. Con esto se podía ir a jugar al golf o a cazar. Los que jugaban a críquet o al tenis usaban suéteres de tenis de tejido de punto cable o de críquet. Pero para el tenis había calentadores, no se usaba saco y eran atuendos blancos. Y por supuesto luego estaba la vestimenta formal diurna, que consistía en conjuntos con saco de chaquet como el que estoy usando aquí y la ropa nocturna. Francamente estas dos últimas cosas no han cambiado mucho desde la era eduardiana. Podría seguir hablando durante horas sobre eso, pero también puede consultar nuestra guía detallada de etiqueta, frac y sacos de chaquet. Le prometo que puede que sean las más integrales que encontrará hoy en día. Será mucho más eficiente que escucharme hablar por otra década más. Entonces, ¿cuánto cree que tardaría usted en vestirse por la mañana en 1901? Cuéntenos en los comentarios. En el video de hoy, no estoy usando nada de la era eduardiana. ¿Por qué? Bueno, simplemente soy tan alto y grande que esa ropa no me entra. Además, tengo la cabeza grande, así que encontrar un sombrero de copa alta de la época costaría miles o cientos de miles de dólares. Dicho esto, mi atuendo se inspira en la época. Mi sombrero de copa alta es probablemente un modelo de felpa de seda y probablemente de la época de la posguerra. Aunque la mayoría de la gente no notará la diferencia de inmediato, sin duda es menos extremo que los que se habrían visto a comienzos del siglo XX. Mi camisa tiene un cuello club, pero es más pequeño de los que se habrían visto entonces. El cuello también está unido a la camisa, no es desmontable. Mi moño está hecho de seda bourette, que es algo que se podría haber encontrado en esa época, pero esta es una versión moderna con un patrón pata de gallo de Fort Belvedere. Es de color crema y verde y combina muy bien con mi chaleco cruzado de terciopelo verde hecho por encargo. Mi chaqués de los años 60, de color gris oscuro y con patrón espina de pez. Lo combiné con un pañuelo de bolsillo formal de lino blanco de Fort Belvedere. Mi pantalón, también hecho por encargo, es de lana y su tela tiene un patrón pata de gallo blanco y negro. Tiene dobladillo, algo que no se hubiera visto comúnmente en un atuendo tan formal como este. Tengo unas botas modernas con botones de la empresa de Bolonia Enzo Bonafe. Combina muy bien con este atuendo altamente formal. Por último, tengo guantes sin forro, algo típico de la época. Eran bastante ajustados y elegantes. Opté por cierres con botones y los dejé desabrochados para evocar un aspecto despreocupado. Para ver una selección de guantes, con y sin forro, de colores interesantes y cierres con botones, visite nuestra tienda aquí. Me olvidé del bastón. Es de la marca inglesa Howell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!